¡Suscríbete al canal! Hay que entender las cosas como son. Es decir, hay que entender las cosas como son. El señor Ricardo Contreras y la Federación Mexicana de Boxeo no pueden colgarse de esta medalla. Nadie puede colgarse de esta medalla. Esta medalla es propiedad del esfuerzo de Misael Rodríguez y nada más.